¡Hola, queridos chicos y chicas! ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien. Soy la profesora Caroline y estos son nuestras listas número 8 y 9. Ok, comencemos. Vean sus libros y los libros, por favor. Bien, busquen su libro y su cuaderno también. Recuerden que la parte del cuaderno la van a hacer solitos. Este video lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte vamos a terminar, lo que nos queda, de la unidad número 1, que lo pueden hacer este jueves cuando reciban el video. Y la parte número 2 vamos a comenzar a trabajar con la unidad número 2 y pueden dejarlo para hacer el siguiente jueves. Eso lo manejan como ustedes quieran y como ustedes prefieran. Lo que sí, cuando comencemos a trabajar en la unidad número 2, ustedes por favor anoten en el cuaderno, sí, la fecha, el día, y que comenzamos a trabajar con la unidad número 2, que ahora cuando la veamos les voy a decir cuál es el título para que también puedan ponerlo. Ok, let's start. Diversión en el zoológico. Ok, before the story. Before es antes. Ok, exercise 14. Excuse me. Open your books. Abran sus libros at pages 18 and 19. No les dije las páginas, así que cómo van a saber dónde estábamos. Now, let's continue. Ahora sí podemos continuar. Exercise 14. What can you see in the pictures? ¿Qué pueden ver en las imágenes acerca de esta historia? Touchpad, camera, mobile phone, calculator or watch. Ok, van a hacer un tilde en aquellos objetos que ustedes puedan ver en las imágenes de esta historia. Ok, exercise 15. Look and listen to the story. Ok, vamos a mirar, leer también porque aquí van a encontrar los diálogos y escuchar esta historia. Ok, are you ready? Ok, amazing. Listen carefully. Thank you. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cosas a las que tenemos que prestar atención acerca de esta historia y de este diálogo Here, there are, que estuvimos trabajando con eso And how many, que nos sirve para preguntar cantidades So, la historia no terminó So, entonces, exercise 16 Ustedes van a elegir, van a hacer un tilde El final que les parezca mejor o que les guste más Y luego en la videollamada vamos a trabajar con este final Ok, after the story Después de la historia Read the story again and answer Ok, van a leer nuevamente la historia Si no la recuerdan O pueden volver el video hacia atrás Y escucharla Y van a responder How many lions are there in the eco-sou? Who has got a camera? Is there a zebra at the eco-sou? Are there four bears at the eco-sou? Ok Amazing Leen durante la videollamada Vamos a corregir estas respuestas Now, exercise 18 Please Do you remember? Recuerdan Listen and circle True T, excuse me, for true And F, for false Van a tener que elegir Verdadero o falso Pero Escuchando So Listen carefully, please Escuchen cuidadosamente Si hace falta Vuelven a escuchar Regresan hacia atrás el video Y vuelven a escuchar el audio Ok Bien ¿Qué tengo que prestar atención en estos audios? The risk and the risk Que son el verbo haber Con el cual ya estuvimos trabajando Y el verbo have got Have o has got De acuerdo a la persona A la que se está refiriendo Y con ese verbo también ya trabajamos ¿Sí? Así que si necesitan Vuelven a escuchar Para ir entrenando el oído Now, please Turn the pages Den vuelta la página Pages 20 and 21 Página 20 y 21 Bien Esto es todo un desafío Porque Van a tener que Trabajar Leyendo E interpretando Ustedes Los textos No son textos difíciles Que les vayan a implicar Mucha Dificultad Así que Take your visit Tómenlo con Tranquilidad Lean dos Tres veces Las que sean necesarias No se preocupen Que siempre tomamos tiempo En la videollamada Para corregir Ok Endangered animals Number one Which animals Are in the Indangered Of extinction Put a tick And take Your answers Ok Bien ¿Qué animales Están en peligro De extinción? Monkeys Cheetahs Snakes Rhinos Pandavis Elephants Ok Bien Pueden chequear Luego De leer Si Estos Estos textos Que siguen a continuación Cuáles son Los que están Realmente En peligro De extinción Bien Number two Exercise number two Please Read and complete The chart Chart Es un cuadro Si Entonces Fíjense que Los textos No son Demasiado Extensos Y Hemos estado Trabajando Mucho Con Este tipo De palabras Que van a encontrar En estos textos Durante la videollamada Entonces Ustedes lo que van a hacer Es leer Y Completar Los datos Si Aquí debajo En this chart En este cuadro Animal El nombre del animal Origin Where is it from De donde viene De donde proviene Descriptible Description Que son todos Los adjetivos Que estuvimos viendo Para descubrir Wild animals Para describir Animales salvajes And Number left Cuántos quedan Number left Lo que quiere decir Es eso Cuántos quedan Que por eso Están justamente En peligro De extinción Ok Exercise Number three Please Read the fact file And complete the text Ahora el ejercicio Es en realidad Al revés Ustedes van a leer The fact file Or the chart Si Es un cuadro Como el que tenían Que completar Aquí debajo Pero aquí está completo Y ustedes lo que van a tener Que hacer es Tomar los datos Que están aquí En este cuadro Y completar El texto Ok Fine Amazing And the last one El último ejercicio De esta unidad Número uno Cheese and animal Complete the fact file Write and draw Ahora van a tener Que hacer Todo en realidad Completar The chart Con el animal Que ustedes Hayan elegido Puede ser un animal Doméstico también Si tienen ganas Van a hacer El dibujo De ese animal Y también Van a escribir Un texto Similar A los que vimos Por aquí Acerca de Donde provienen Una pequeña descripción Diciendo si tiene Cola corta Cola larga Cuantas Cuantas Patas tiene Si Bien Because You can choose A spider For example Porque por ejemplo Podrían elegir Una araña Si Para describir Eso va a ir En el gusto De cada uno Now Vamos a La segunda parte Del video Con la unidad Número 2 Give me One minute Please Ok Here we are We are going to start The unit number 2 Called Talent Ok Vamos a empezar La unidad Número 2 Llamada Talentos Los talentos Son cosas Que sabemos Hacer muy bien Y ustedes Son chicos Que están Realmente Llenos De talentos So Look at the pages 22 and 23 Please Busquen las páginas 22 y 23 Por favor Recuerden señalar En el cuaderno Que empezamos The unit Number 2 Ok Called Talent Y pongan El título De esta unidad Que es Talentos Ok Como son cosas Que sabemos Hacer muy bien Look at the pictures Vamos a mirar Si The pictures Los dibujos Que vemos aquí Son boys and girls Doing different things Haciendo diferentes cosas So Vamos a escuchar Y numerar Listen A number Exercise Number 1 Please Listen A number Vamos a escuchar Y poner el número De las acciones Que vamos Escuchando Si Ok Ah Listen Carefully ¡Gracias! 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 Si necesitan, vuelven a escuchar el video, ¿ok? Bien, dance in my bedroom. Dance es bailar. Sing with my friends. Cantar. I love winter. I skin the mountains. Dice esta chica que le encanta el invierno y esquí en las montañas, ¿sí? No son muy difíciles, pero a lo mejor requiere que escuchen el audio dos o tres veces para poder descubrir quizás alguna palabrita que les haya faltado. Pero seguramente hay muchos de estos talentos que ustedes tienen y en la videollamada me los van a contar, ¿sí? Ok, now. Exercise number two. Read and match. Listen and check. Ok. First, read and match. Primero, van a leer, ¿sí? Cada uno de estos talentos. Y van a unir cada uno de estos talentos, ¿sí? Que ven en las fotografías con las palabras de aquí abajo. Después van a escuchar y chequear a ver si está bien. Sí, vamos entonces. Sing, cantar. Use a computer. Usar una computadora. Dance, bailar. Play basketball. Jugar al básquet. Ski, esquiar. Cook, cocinar. Play the piano. Tocar el piano. Skate, andar en patineta. O en skate, como ustedes también les dicen. And ride a bike. Andar en bicicleta. ¿Sí? Bien. Ahora que ya saben el significado, pueden volver a leer y unir. Y también vamos a escuchar y chequear. Tienes que iré. 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 4 4 4 4 5 7 8 8 8 8 9 de nuevo van a tener que leer y unir cada oración con la foto de pictures que corresponda bien también son muy fáciles take it easy, tómenlo con tranquilidad y van a ver que van a poder hacerlo solitos sin ningún problema ok, amazing turn the page please den vuelta la página por favor, pages 24 and 25 páginas 24 y 25 exercise number 4 read and complete bien, es un álbum de fotos ustedes van a tener que leer y completar ok bien quizás haya alguna palabra que les falte lo dejan en blanco y lo vamos viendo en la videollamada ¿sí? pero tranquilos que también es bastante fácil si ven que no recuerdan que no pueden hacen con lápiz una anotación de lo que pondrían de la palabra en español ¿sí? y luego les indico cómo se escribe en inglés ok let's continue number 5 exercise number 5 please look and complete ok vamos a mirar diferentes actividades ¿sí? y vamos a completar fíjense que play lo puedo usar para sports deportes or musical instruments ok o para instrumentos musicales entonces van a ver cuáles son los deportes que hay y completar y también cuáles son los diferentes instrumentos musicales y completar prestando atención a esta palabrita play then the next después el siguiente ride ok ride es montar andar como decimos nosotros for example ride a horse podemos andar a caballo or ride a bike podemos también montar una bicicleta so be careful tengan cuidado I'm complete ok ok amazing exercise number six listen take the core photos and complete bien vamos a escuchar un audio van a hacer un tilde en la foto que corresponda a esta canción que vamos a escuchar ahora en este momento ok listen carefully escuchen con cuidado para poder tildar en la foto que corresponda que corresponde a esta la foto que corresponde a la foto y si nos an que corresponde a la foto Gracias. Muy bien, queridos chicos y chicas. Y talentos, ¿sí? Así que, pay attention with this. Ok, exercise number seven, read and match. Van a leer cada una de las oraciones teniendo en cuenta este can y este can't. Can es cuando sí puedo, en cambio cuando me encuentro con este can't es que no puedo, ¿ok? Van a leer y van a unir con cada una de las, de los dibujos, de pictures que correspondan. Ok, the last one, el último. Exercise eight. Ejercicio número ocho. What about you, right? ¿Qué hay acerca de vos? Significa esta pregunta, ¿qué hay acerca de ustedes? I can. Van a escribir qué es lo que pueden hacer. Si no recuerdan el inglés, lo escriben en español, en la videollamada lo corregimos. But I can't. Pero no puedo, ¿qué cosas no pueden hacer? For example, me. Por ejemplo, yo. I can't sing very well. But I can't dance very well. I can't sing. Puedo cantar bastante bien. But, pero, I can't dance very well. Pero no puedo bailar muy bien. So, dear boys and girls, time's up. El tiempo se nos terminó. Please put your things in order away. And remember, you are brave and strong. Please, take care of yourself. And see you in the next video, ¿ok? Nos vemos en el próximo video, ¿ok? See you later, oligators. I love your kisses. I love you so much. Bye, bye. Goodbye.